¡Ay mamá! ¡Ay mamacita! Ahora vámonos con los mejores 5 jugadores de la actualidad de la NBA. Hoy día los 5 mejores jugadores, aquí tenemos 10, el Chamos Deporte va a sacar sus 5 mejores jugadores. Aquí están los 5 mejores jugadores del Chamos Deporte de la NBA actual. Sin duda, una época llena de talentos, con jugadores excepcionales, sin lugar a dudas la mejor época del baloncesto moderno. Aquí tenemos a Nikola Jokic, el octodoxo jugador que sin lugar a dudas, Mr. Triple Doble, dos veces MVP de maneras consecutivas, pudo haberlo hecho 3 veces, actual campeón de la NBA MVP de las finales y un jugador con un gran IQ, con un talento fenomenal que hace que sus compañeros puedan rendir mucho más. El otro es el griego Giannis Antetokounmpo, sin duda, un jugador con un talento excepcional, un físico y una capacidad anotadora increíble. Es el único jugador en ganar MVP, Defensive Player of the Year en la NBA actual, junto con Michael Jordan y Akin Olajuván. Son los únicos 3 en ganar estos premios. Giannis Antetokounmpo, tremendo jugador. Aquí está el más carismático, el jugador que muchos aman, el que cambió la forma de tirar de 3, de 3, de 3, pero lejos. El mejor tirador de todos los tiempos, el guerrero de los Warriors, el MVP unánime y que también ganó MVP de finales recientemente. 4 veces campeón con los Golden State Warriors, excepcional lo de Stephen Curry. Aquí tenemos a Luka Doncic, que aunque no ha tenido muchos logros, todavía no tiene anillo. Sin duda, es un jugador con todo el talento del mundo y que ha acumulado muchos números para un jugador joven. Tiene récord de más puntos para un jugador de la edad más joven. Sin duda, pero aquí está el rey, el que no deja el trono, de quien no se puede dejar de hablar, el androide rey LeBron James, el ícono de la NBA todavía a sus 20 años en la liga, a sus 38 años de edad, promediando más de 28 puntos, 29 puntos. Sin duda, es el mejor jugador que ha existido en la historia de la NBA. Campeón con tres equipos diferentes, cuatro anillos, dos veces, dos veces MVP de regular y cuatro veces MVP de finales. Sin lugar a duda, el androide rey LeBron James.